Amigos, bienvenidos a un nuevo video de RandomMax, mi nombre es Juan Morel y hoy estamos de regreso con la review Gamer Fortnite en el Moto G 9 Power, les muestro que es el G9 Power, que no es ningún dispositivo extraño, pero vale aclarar también, porque ustedes dirán un video después de tanto tiempo, casi dos semanas, un poquito más, estuve enfermo, tuve el virus que todos conocen, saben que por YouTube no podemos decir la palabra porque te perjudica, pero ustedes entenderán, la pandemia me afectó, no podía realmente estar al frente de un micrófono hablando, me costaba mucho, ya estoy mejor y sé que les debo también el sorteo del Moto E7 Plus, con lo cual aprovecho estos minutos iniciales para comentarles que el sorteo lo vamos a hacer el día sábado, voy a dejarles en la descripción la fecha correcta para que ustedes no se equivoquen cuando va a ser el sorteo, vamos a subir un video con el sorteo directamente con el ganador para que aquellos que quieren participar, que por cierto les dejo el link aquí arriba para participar, link que les permite a todos aquellos que estén en Capital Federal en la Argentina, puedan participar y llevarse el Moto E7, les doy plazo jueves, viernes y sábado inclusive para que puedan participar, ya saben lo que tienen que hacer, mirar el video, seguir las instrucciones participar mediante eso y el sábado realizamos el sorteo, tres días más para sumar gente, les pido disculpas obviamente, pero lo vamos a hacer y se lo van a llevar para que nadie se quede sin oportunidades, pero bueno les quería avisar eso que por cierto quiero reanudarlo mediante un video y mediante también la posibilidad de que ustedes participen, porque quizás muchos quedaron con la duda si se sortea o no si se sortea y lo vamos a hacer. Moto G9 Power, aquí tenemos una de las pruebas, agradecemos a la gente de Red Bull por las latitas, tenemos nada más ni nada menos que el Fortnite que ya lo habíamos visto en el episodio anterior, aquí arriba link también en la descripción, también para que vos puedas ver cómo funciona Fortnite en el Moto G9 Power, primero que tira muchas veces el alerta de dispositivo no compatible, cuesta mucho trabajo hacerlo arrancar o actualizar, pero corre, acá tenemos y ustedes van a ver más o menos cómo es el funcionamiento, como verán no recurrimos a capturadora desde el celular, porque no te lo permite, te lo quita el juego, si tiene Moto Game Time, que por ahí está el loguito, te permite acceder a las funciones de Moto Game Time, como todos los Motorola últimamente bienvenido a eso, porque siempre te permite alguna función de bloqueo de notificaciones, etcétera pero bueno, claramente ha tenido ciertas dificultades el juego para poder ser compatible para este celular pero veamos algunas funciones que siempre mostramos al principio de una partida va a poder correr en 30 FPS, eso está bueno, lo voy a tratar de acercar lo máximo que me permite el foco 30 FPS máximo en cuanto a resolución, podéis correrlo en baja o en media en cuanto a preestablecido de calidad y la resolución 3D, a ver si la podemos subir al máximo y la podemos subir a 100, a ver, si nos deja el táctil, ahí está, 100%, podemos correrlo dentro de todo bien a ver, tiene sus limitaciones, ya dijimos, media, no es en alta, calidad alta, lo hemos visto por ejemplo en el Galaxy Flip, en el A51 si no me equivoco, en el A71, obviamente los S2021 son celulares que corren ese rendimiento y todos los altagama, obviamente, pero en este caso es un gama media, no va a tener tanta potencia como para correrlo, pero si vas a poder jugarlo, vas a poder ver bien el juego vamos a ver como rinde, ya pusimos jugar, vamos a hablar que tiene una batería casi completa creo que estamos en cerca del 70 y pico por ciento con lo cual vamos a ver como rinde de cara a una partida repasemos, es un celular que repite algunas condiciones del año pasado, del modelo anterior del Moto G8 Power, en este caso, con algunas modificaciones en cuanto a pantalla y obviamente la inclusión de un lente más que lo potencia no un lente más, ya tenía tres lentes, pero digo, un lente más potente que el modelo anterior esto que hace que el procesador y la memoria RAM, bueno, corran de otra manera como verán, tironea un poco en cuanto a gráficos, a diferencia de otro dispositivo tironea y tironea bastante, pero reduce la animación de los oponentes no la nuestra, ¿sí? lo que vamos a intentar hacer en este video es simplemente mostrarles el rendimiento del juego vean cómo es la animación en el tiempo real no es tan trabada, pero bueno, no es tampoco la más fluida y después cuando ya empiece el juego, sí, traba bastante van a tener un dolor de cabeza al lado de otros dispositivos que sí corren mejor dentro de la familia Motorola por ejemplo, el Motorola One Fusion que por cierto, vamos a hacer una nueva review comparativa más que nada entre Motorola One Fusion y Motorola G9 Power para que tengas una referencia también si te interesa comprarte uno de estos dispositivos cuáles son mejores como decimos, es un celular que viene con muy buenas prestaciones insisto, para lo que es celular no para otra cosa trae buenas prestaciones en cuanto a rendimiento de procesador en cuanto a rendimiento de cámaras en cuanto a rendimiento de mensajería de utilización de apps, etc pero no sé si está bien optimizado para lo que es este juego sobre todo este juego que es muy muy exigente no es un celular que digo, la prioridad sea jugar Fortnite verdaderamente puede correr mejor lo que es Call of Duty puede correr mejor, qué sé yo, Free Fire juegos con un poquito menos exigentes de gráficos y en este caso lo que decíamos recién era poder mostrarles a ustedes en un video cómo corre verdaderamente en cuanto a gráficos Fortnite en este G9 Power ¿Funciona? Sí, funciona si no estás desesperado para tener el mejor nivel gráfico el mejor rendimiento de un celular, etc poder comprarlo y usarlo tranquilamente ahora, si vos sos un poco exigente y querés mejores gráficos no sufrir calentamiento o levantamiento de temperatura en el dispositivo querés que sea más dinámico, etc bueno, no es el celular indicado vas a tener que invertir unos pesos más o unos dólares más para no correr ese riesgo detalle importante en la descripción te voy a dejar un link para que consigas este dispositivo en Amazon sin ningún tipo de problema que te puedas comprar tu G9 Power ¿por qué? porque seguramente ahora tendrás un precio pero en otro momento vas a tener precios promocionales de Amazon reducción de precio importante después, obviamente de acuerdo a la región en donde estés vas a tener mayor o menor flexibilidad o acceso al dispositivo pero nada Amazon garantía de confianza para poder acceder a dispositivos y si no te gusta un motorón comprate otro ahí tenés variedad de dispositivos navegás con el link especial de Random Access y podés quedarte con un nuevo teléfono Made in Amazon ¿sí? te lo voy a dejar en el link de aquí abajo suscríbete a nuestro canal dale click a la campanita por supuesto hace mucho que no lo digo y es como un un regreso ¿no? disculpen por cierto haberlos abandonado tanto tiempo sé que habrán pensado que me fugué con un celular con un Moto E no hubiese preferido fugarme con un iPhone no porque sean feos los Moto E por favor un abrazo a la gente de Moto E que hace todo lo posible para que tengamos celulares para sortear mandamos un abrazo obviamente como pueden ver estamos aquí en la dinámica del juego a ver si viene algún personaje a bombardearnos un poquito de acción para tratar de comprender cómo funciona ahí me están disparando trato de escapar voy a dar zafo de esta me están disparando muy de lleno a ver si le gano a este me voy eh soy un crack me mató me mató me mató pero bueno un poquito de muestra de cómo es la dinámica del juego es cómodo me ha tocado jugar con celulares incómodos realmente en movimientos lo que te va a volver loco es el rendimiento del teléfono que sea un poco lento que sea un poco trabado pero en líneas generales el teléfono responde bien en cuanto a la jugabilidad y acá lo que es un poco incómodo es tener el trípode el micrófono la cámara todo de frente y que sea un poco más incómodo a la hora de filmar pero digo la postura del teléfono y el tamaño del teléfono y de pantalla no se convierte en una pesadilla como si pasó por ejemplo con el Motorola Edge que era bastante complejo poder jugar y demás así que por suerte en ese sentido me quedo tranquilo porque tenemos un dispositivo que relativamente es amigable con el usuario lo a contra es el nivel gráfico quizás el rendimiento la lentitud para poder jugar con este juego algunos tirones a la hora de instalarlo o a la hora de actualizarlo te va a disparar muchas veces equipo no disponible o equipo no compatible lo que si nosotros lo descargamos de manera oficial no es ninguna APK rara ni nada esto viene desde Epic Games con lo cual vas a poder jugar la versión oficial de Fortnite así que obviamente dejanos comentarios participa danos un like en el video si te gustó y dejanos dudas o comentarios porque se viene la review del equipo vamos a hacer toda la review completa sumamos estas opiniones y te vamos a despejar dudas si querés saber algo sobre la batería sobre la cámara sobre la pantalla sobre lo que sea dejas comentario aquí abajo lo leemos y lo tratamos de volcar en un análisis más profundo en un próximo video señores este fue el análisis gamer o por lo menos la partida de Fortnite que pudimos hacer con el Moto G9 Power espero que les haya gustado por supuesto aquí arriba les dejo el link para participar hasta el fin de semana por un Moto E7 Plus y les pido que se suscriban a nuestro canal dándole click a la campanita mi nombre es Juan Morel y nos vemos en un próximo video adiós señores